Hola Fiatistis del mundo mundial, sean bienvenidos al canal de los fanáticos de Fiat Mopar y Estelantis. Gracias a todos por el apoyo extra que le han dado al canal en estos últimos días y a los nuevos suscriptores desde Venezuela, un gran abrazo. En este video sigo con la resaca de los 125 años de Fiat, con algunos detalles interesantes del aniversario de la marca italiana. Te invito a unirte al centro de notificaciones de Fiatistis en Telegram. Si me quieres ayudar, deja un pulgar para arriba, activa la campanita de las notificaciones de YouTube y muy importante, suscríbete para que la tribu de Fiatistis se haga cada vez más grande. Ahora sí, entremos a los detalles. Durante el evento realizado en el techo del edificio Lingotto en Turín, no solo pudimos ver a los clásicos de la larga historia de la marca italiana, sino también su presente y, muy importante, su futuro. Cuando Fiat presentó las líneas maestras de la nueva generación de modelos globales, pudimos conocer cuatro conceptos que estarían basados en esta nueva plataforma, que se ha estrenado con la recientemente presentada Fiat Grande Panda, la primera de la renovación de la marca italiana y que, como ya sabemos, se basa en la plataforma Smart Car de Stellanti. Con estos vehículos presentados en forma digital, pudimos ver lo que sería un nuevo SUV, un SUV Coupé y una Pick-Up, que en clave suramericana nos permitieron ver lo que sería el futuro de la Fiat Pulse, Fiat Fastback y la Fiat Strada. Volviendo al evento del pasado 11 de julio de 2024, también pudimos ver, transportados en helicópteros para ser depositados en la pista 500, dos nuevos conceptos pero ahora en forma física, si bien los mantuvieron bajo el velo del pixelado. Sí podemos definir con casi total seguridad el tipo de carrocería que representan, y tenemos un SUV y un modelo Fastback o SUV Coupé. Eso sí, también se pudieron ver algunos detalles del frontal, estribos y el diseño de las ruedas, que nos muestran una evolución de los temas de diseño que ya se estrenaron con la Fiat Grande Panda, y demuestran que hay mucha más flexibilidad en el diseño de la cara de los modelos de lo que se había visto en los conceptos iniciales. Esto no puede ser menos que una gran noticia, porque demuestra el progreso de los planes de renovación de la línea de Fiat, ahora con ambiciones globales, y con modelos que van al corazón de los segmentos y tipos de vehículos de mayor demanda actualmente. El diseño se enfoca en superficies limpias, líneas rectas, musculosas, y con un trabajo más detallado en los elementos luminosos, tanto al frente como atrás. La gran pregunta es cuándo veríamos estos nuevos modelos en toda su gloria. Pienso que cuando eso ocurra, todavía tendrán la etiqueta de concepto, pero estarán muy cerca de los vehículos que llegarán al mercado. Debemos recordar que esta estrategia de productos va desde 2025 hasta 2028, para cuando la línea de Fiat estará totalmente renovada. Si atendemos a que la Fiat Grande Panda llegaría a Suramérica en 2026 o un año después que en Europa, si se mantiene este desfase, tendríamos presentaciones en nuestros mercados hasta 2029, que sería justamente el año del 130 aniversario de Fiat. Una fecha excelente para completar la renovación total de la línea de modelos y la oferta a nivel mundial. Visto lo visto, creo que el próximo modelo que lanzará la fábrica italiana de automóviles de Turín será el SUV. Y aquí vienen, de nuevo, varias preguntas. ¿Se llamará Pulse como el modelo brasileño? ¿Tendrá un nuevo nombre? En todo esto, ¿Dónde queda la Fiat 600? Que es un modelo de momento exclusivo para Europa. Un modelo exclusivo para determinados mercados, que en el caso nuestro, podría ser la sustituta de la Fiat Mobi. Lo que sí queda claro es que estos son tiempos de optimismo para Fiat y todos los fanáticos de la marca italiana. Se vienen muchas cosas buenas y, como siempre, Fiatisti te traerá todos los detalles. Forza Fiat, Forza Italia y Forza Venezuela. No te quieres perder nada de lo nuevo de Fiatisti. Únete al centro de novedades en Telegram. Si quieres apoyar este proyecto nacido en pandemia, deja un pulgar para arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones de YouTube, que todo ayuda. Sígueme en las redes sociales y, como siempre, cuídense mucho, que todos hacemos falta. Y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!